Hola mía Secret Lovers, soy Ana Milena Cárdenas, técnica máster especialista en pestañas. El día de hoy presentamos la técnica punto a punto con efecto natural. Acompáñenme a verla. Los productos a utilizar son shampoo eyelash, nuestro primer, pegamento Pro-Grade de larga duración de uso profesional, parches, gasas sin pelusa, brocha aplicadora de shampoo, pestañas de ramillete Freer Mix, bomba para secado rápido y bastoncillo o cepillo redondo. Como primer paso, colocaremos el shampoo en nuestra brocha y aplicaremos este producto en las pestañas de la modelo con el fin de limpiar residuos de grasa o de maquillaje. Posteriormente, secaremos muy bien las pestañas con nuestras gasas libres de pelusa. Contamos con dos referencias de microaplicadores, regular y fino. En este caso, yo utilizaré el regular. A continuación, utilizaremos nuestro primer con ayuda del microaplicador antes mencionado, movimientos de arriba hacia abajo, peinando muy bien nuestras pestañas. Con nuestra bomba, facilitaremos el proceso de secado de las pestañas. Previamente, utilicé una cinta Transpore con el fin de aislar las pestañas inferiores. Colocamos cuidadosamente nuestro parche para proteger completamente la zona inferior del ojo. Como paso seguido, vamos a peinar las pestañas con el bastoncillo o cepillo redondo. Utilizaremos el tamaño medium para nuestra modelo. A continuación, aplicamos nuestro primer ramillete por debajo de la pestaña natural. Es importante no tocar la línea de agua. Este procedimiento debe realizarse del extremo B del ojo hacia el lagrimal. Tomamos como referencia la pupila de nuestra modelo con la vista hacia el frente para alternar la longitud de medium a short con el fin de crear un efecto natural y con volumen. Con este proceso, terminaremos hasta llegar al lagrimal. Recordemos que esta técnica debe realizarse siempre de afuera hacia adentro para lograr nuestro objetivo una mirada impactante. Para finalizar, utilizaremos nuestra bomba de secado y peinaremos las pestañas con el cepillo redondo, logrando así un acabado natural. te dejo imágenes del antes y el después de nuestra bella modelo, donde notaremos un cambio radical en su mirada. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartiremos más novedades y consejos. Si quieres lo mejor, MIA Secret lo tiene.